Estoy aquí en Skydive Madrid, acabo de llegar y hoy es un día especial porque voy a saltar por fin con la ganadora del concurso que ganó el tándem hace ya bastantes meses, pero por unas cosas o por otras, porque vive lejos, por la edad que tenía, etc., pues ha sido complicado y ya por fin hoy vamos a poder saltar juntitos. Tengo muchas ganas de conocerla en persona, veros en persona siempre es guay, pero encima poder hacerlo en plan de tú a tú, ¿sabes? De que no sean 80.000 personas a la vez, sino así, de poder conoceros bien de verdad, es algo que me encanta. Así que estoy muy contento y vamos a conocer al ganador. ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Preparada para saltar? Un poco nerviosa, pero sí, sí. Sí, ¿no? ¿Del 0 al 10 cuánto? Yo te voy a ir preguntando a ver cómo suben. Cuatro, cuatro. Es valiente. Yo en este momento, cuando llegué a mi primer tándem, estaba ya en un 12 o 13 de 10, así que es valiente, es valiente. Yo voy a estar contigo todo el rato, ¿vale? O sea, voy a ir contigo en el avión, voy a salir primero y en el momento en el que salgas voy a estar pegadito, pegadito a ti, ¿vale? Así que no me vas a perder de vista en ningún momento, pero te voy a pedir una cosa. Yo para toda la gente que viene me gusta saber... ¿La coreografía? No entera, no entera. Lo que te voy a pedir es que hagas simplemente el corazón, que en algún momento del salto, eso es. Me hagas un corazón para que yo sepa que estabas ahí conmigo, que no estabas simplemente en shock ahí. ¿Qué está pasando? No, no, no. Vale, vale. Decidme, soy consciente de lo que está pasando. Genial. Pues nada, Noemí, pásatelo muy bien y... ¡Vamos a saltar! 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 ¡Vamos a saltar! ¡Vamos a los pilas valientes! ¡Sí señorita! ¡Vamos! ¿Qué tal compañera? ¿Está viva? Mira quién viene por ahí corriendo ¿Qué tal señorita? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Enhorabuena! Mira que teníamos que hacer la caída Mira, esta línea de aquí Vamos a desliarla Ahora te entiendo, ¿eh? Increíble o no? Una foto juntos chicos, mira la cámara ¡Qué campeona la foto! ¡Qué campeona la has hecho genial! ¡Sí señorita! ¡Enhorabuena! Estoy para repetir, ¿eh? Dentro de unos años me voy saltando contigo Ahí, ahí Y salimos ya después del salto ¿Qué tal? ¿Qué se siente? Lo voy a decir en tres palabras Lo tenéis que probar ¡Claro que sí! No se puede escribir de otra forma Es que yo intento transmitiros lo que es esto Pero si no lo probáis en vuestras carnes no vais a saber lo que es A ver, rutinófilos que lo probéis porque merece la pena ¿Verdad? ¿Es algo único o no? Sí, 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 sí Es que es increíble Yo estaba viendo su cara ahí en el aire y estaba diciendo ¡Así de a gusto! ¡Así de a gusto! ¡Una valiente! Yo repetiré, pero sola Sí señorita Un día te harás el curso, ¿no? Sí Bueno, tiempo al tiempo Vamos a dosificar para que tu madre no se asuste tanto Que si no, claro, claro Al final Hay que ir dosificando Poco a poco Pero vamos, yo te he visto la postura, todo Increíble, ¿eh? Muy, muy bien Es que no se puede escribir porque es como Lo tienes que vivir, sino no... Enhorabuena Ha sido genial compartir esta experiencia contigo Genial